¿Qué son las librerías o bibliotecas, para empezar por ahí? Eso es una cosa que mucha gente que diga, ¿biblioteca eso qué es? Eso, cuando escucháis bibliotecas, es lo mismo que librería, ¿vale? Porque la gente le dice librería, que no pasa nada, no pasa nada, no me va a enfadar. Pero algo dentro de ti... Claro, en el fondo, yo en el fondo, porque eso me acuerdo hace muchos años, yo también decía librería, y me decían, no, no, es que es biblioteca. Me lo dijo uno hace muchos años, y dice, no, no, es que es biblioteca. Dice, ¿por qué? Porque library, nosotros decimos library y librería. Y hasta ahí nos hemos quedado. Pero es que realmente library es biblioteca, como tal. Y claro, tiene sentido, ¿no? Porque tú al final, una biblioteca es que coges algo gratis y lo usas para ti, ¿no? Que es al final, a nivel de código, ¿no? Que es la idea. Pero bueno, que se ha mantenido con que es librería, y ahí nos hemos quedado, básicamente. Yo lo que he notado ahí, porque yo digo librería, y más de una me ha caído en los vídeos, sí, 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 lo que he notado es que se usa muchísimo más biblioteca en Latinoamérica, y aquí en España se usa bastante más librería, aunque bueno, luego hay casos. Al final, sí, es la misma cosa, pero claro, al final, librería, tenemos que pensar que es un sitio donde vas a comprar libros, no donde vas a coger libros, como tal. Pero bueno, que esto, al final, mientras nos entendamos, es un vídeo. Genial, pues si quieres hacernos una pequeña definición de qué son. Pues esto es, básicamente, escoger código que hayas hecho y reutilizarlo, básicamente. Yo aquí puedo contar una pequeña dedota a nivel de bibliotecas, que me gusta mucho, que fue donde empezó todo esto. Genial. Bueno, yo me acuerdo que en el módulo, creo que fue más o menos en segundo o así, yo era una persona que me encantaba recopilar, ¿vale? Todo lo que iba haciendo, todos los ejercicios, todo no sé qué, siempre intentaba, pues yo qué sé, hacer funcioncitas pequeñas, estábamos hablando de Java, y hacer pero muchas funcioncitas sueltas, poquitas, 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 y llegaba un punto que tenía los ficheros, que es que era una primera biblioteca, vamos a decir, y es que eso lo llegaba a utilizar en los exámenes, porque lo dejaban, y yo decía, pero es que he tardado la mitad, ¿verdad? Literalmente, o se lo pasaba a mis compañeros, y me los pedían a mí, oye, si tienes una función, caja esto, no sé qué, digo, toma, no te preocupes. Me acuerdo también en la carrera, copiando y pegando ficheros de un proyecto, eso. Eso, pues eso es una biblioteca, vamos a ver, es una idea. Y entonces luego, este concepto yo lo llevé a, más con el tema de Angular, que es interesante, porque hemos hablado ya de, el tema de Inel, hemos hablado de Montec, que es la de aquí de Zaragoza, es la de Volutio que he estado, y en todos esos, siempre ha estado presente esa biblioteca, más pequeña, más grande, pero siempre ha estado presente. Para mí es como, ha sido un proyecto como transversal, es decir, por ejemplo, en Indra, ahí no la utilizaba, porque no existía, ahí fue donde empecé a investigar este tema de, vale, ¿qué es una biblioteca? ¿y cómo se puede hacer en Angular? ¿y cómo se puede hacer no sé qué? Y ahí fue donde empecé, ¿no? Porque ahí en donde estábamos, utilizábamos una versión no oficial, pero algo parecido, ¿no? Luego en donde estuve, en Montec, en Zaragoza, fue donde la desarrollé yo, vamos a decir, de inicio, que es la que tengo yo, por ejemplo, en un curso de Udemy, que por eso lo hice también, y luego en esta de Volutio, lo que he hecho es como potenciarla. Entonces, ¿esto qué me ha permitido? Pues, ir diciendo, es que hay cosas que ya están hechas, es decir, ¿cuántas veces en un proyecto, en un proyecto web, por ejemplo, ya no hablo de Angular, ¿eh? Hablo en general, puede ser genial, puede ser web, puede ser en HTML, CSS, en igual. O sea, en general. ¿Cuántas veces no hemos dicho, joder, es que esto lo he hecho no sé cuántas veces, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo, el modal. Típico modal, que lo hemos copiado aquí, lo he copiado de una página, lo pongo aquí, hago no sé qué, no sé cuántas. Pues yo, por ejemplo, lo hice una vez, y ya no lo he vuelto a tocar, ya mismo me dices, el código del modal es que ni me acuerdo, porque ya lo he hecho. Lo único que voy haciendo es modificar cosas, pues si le pongo botones, si lo hago más grande, si hago no sé qué, pero al final la idea ya la tengo. Entonces, eso que me permite que yo voy ahora a una nueva empresa, voy con mi biblioteca, que voy como los niños, ya no van con un pan debajo del brazo, yo voy con una biblioteca debajo del brazo, que también la uso para las entrevistas, por cierto. Y claro, es como, joder, es que este ya tiene cosas hechas. Y llegas, pum, ya tienes el modal. Es que no me gusta, lo puedes hacer más grande, pum. Es que no me gusta el color, se puede tocar, no hay ningún problema. Yo qué sé, necesitamos un drop down, ¿no? El típico selector. Está bien, pero ¿se puede hacer múltiple? Se puede hacer múltiple. Es decir, al final todo lo que me van pidiendo, si no está hecho, lo creo. Y ya solo lo hago a saber. No tengo que volverlo a hacer, no tengo que reinventar la rueda. Y esto también que está bien, sobre todo por el tema de homogeneidad. Es decir, ¿cuántas veces habremos visto en un proyecto que entras en un sitio y tiene un drop down como de una manera? Tienes, yo qué sé, parece que lo ha hecho cada uno de su manera, ¿no? Entras en la página B y es totalmente diferente. Y luego ya no incluso entre páginas, sino entre proyectos, ¿no? Que coges el modal de un sitio, te lo llevas, empiezas a mejorarlo por aquí, empiezas por aquí a mejorarlo, tienen como versiones diferentes, cada uno a su rollo. Entonces, al final, eso de la biblioteca lo que busca es, digamos, unificar y homogenizar eso. Es decir, en el drop down, oye, ¿cómo funciona? Toma, aquí tienes la documentación, tú no tienes que hacerlo, ya está hecho. Claro. Eso es como seguramente mucha gente lo conocerá. Por ejemplo, Prime G, esta Angular Material, por ejemplo, esas son un poco las más conocidas. Que esas son bibliotecas al final. Claro. Básicamente. Pero, ¿cuál es lo bueno de esta biblioteca? Que yo digo yo, que tampoco digo que sea la mejor, pero digo que a uno hacer la suya. Lo bueno es que, por ejemplo, si yo cojo un Prime G, digamos que si yo quiero hacer algo muy específico, porque mi empresa me lo ha requerido, porque mi empresa es, pues no sé, por ejemplo, en donde te dije de Evolutio, necesitaban hacer, pues, audios, ¿no? Como para darle al play y hacer una onda para que se vea, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo necesitaba algo muy propio. No necesitaba algo del Prime G. Claro. Y que luego se obtiene sus estilos, sus historias. No vas a tu ritmo, como tal. Entonces, esto de la biblioteca también te ofrece eso, el tema de que vas a tu ritmo, ¿no? Que vas a decir, vale, pues me hace falta esto, yo lo meto. No tengo que esperar a nadie, no tengo que subirlo, hacer un pull request y que alguien de Prime G, por ejemplo, me lo acepte, ¿no? Entonces, eso yo lo veo bastante interesante para hacerlo, digamos, tú a nivel de empresa, ¿no? Y que además, yo te digo, es una cosa que yo me voy llevando y que voy actualizando. La voy dejando donde esté, es decir, ahí donde está en esa versión, la quieren seguir mejorando, es como mi legado, pero luego yo la voy y sigo mejorando. Es decir, es que eso es una cosa, ya te digo, es un proyecto transversal. Ya no solo, ya no solo de, o sea, es un proyecto transversal entre empresa, que eso me parece alucinante. Muy bueno. La verdad es que tal y como la comentas, la librería esta encaja un poco en el concepto de design system, ¿no? De tener un sistema de diseño con una serie de componentes parametrizables y que lo bueno que tiene eso es lo que tú dices, la cohesión entre la interfaz de toda tu aplicación. Exacto. Así que eso siempre es muy interesante hacerlo en cualquier proyecto y si encima lo puedes ir mejorando y llevándote de un sitio a otro, pues mira. Exacto. Y esa librería, bueno, yo creo que todo el mundo, hemos usado librerías en nuestros proyectos, es muy difícil hoy en día crear un proyecto desde la base, o muy difícil o tiene poco sentido, ¿no? Crear un proyecto desde la base y no utilizar nada, ninguna librería externa, porque al final nos ahorran muchísimo trabajo. Pero creo que muchos somos consumidores de librerías, pero pocos somos los que hemos creado una librería desde cero. Entonces, ¿tú qué crees que hay que tener en cuenta a la hora de crear código para librerías que no es igual que cuando estás creando código para una aplicación, es decir, el código final del cliente que estés implementando? A ver, yo creo que lo que te hay que tener en cuenta es que cuando tú haces una biblioteca tú tienes que pensar que mucha gente la puede tocar. Ya no digo a nivel de código, sino que a nivel, pues por ejemplo, de añadirle, por ejemplo, input o propiedades que puedan utilizar, hacerla muy flexible, ¿no? Es decir, por ejemplo, el ejemplo que he dicho antes del drop-down. Si yo tengo un drop-down y yo lo quiero hacer normal o hacerlo múltiple, tengo que darle la posibilidad al desarrollador de, pues, que pueda hacerlo de una forma sencilla. O, por ejemplo, pues eso, ¿no? Que pueda utilizarla, digamos, cualquiera desarrollador al final. Es decir, tienes que pensar más en el desarrollador al final. Tienes que darle las herramientas. Tienes que decir, mira, te voy a dejar este espacio para que hagas lo que tú quieras ahí. O si quieres añadir un HTML propio o si te voy a añadir aquí un evento para que cuando hagas este botón hagas X. La cosa está en darle esa libertad, entre comillas, a ese desarrollador que utilice tu biblioteca. Que no es como una aplicación que puedes decir, bueno, pues mira, lo hago así y como el usuario no va a ver nada, pues mira, lo hago a Xasa y ya. O cubre mi caso particular, pero no me estoy planteando posibles casos que a lo mejor nunca van a ocurrir. En una librería sí que los tienes que pensar porque va a haber muchos clientes de tu librería que al final es el programador que van a necesitar configurar de una manera, de otra, y entonces les tienes que dar esa flexibilidad, ¿no? Exacto. Porque pasa mucho, ¿no? Decir, pues mira, en esta página tenemos que hacerlo de esta forma, ¿no? Pero es que si le damos a este botón tendríamos que hacerlo múltiple, por ejemplo, lo que decía del drop down. Entonces siempre está bien y ya no solo eso, sino en diferentes proyectos, porque en diferentes proyectos pueden surgir varias cosas, claro. Y luego si hay algo que no está, no pasa nada porque podemos decir, vale, venga, vamos a crear un proyecto, o sea, un proyecto, un componente o un elemento para suplir esa necesidad. Por ejemplo. O sea, al final la cosa está en que el propio equipo, que no tiene que ser, o sea, yo solo quiero decir, el propio equipo puede ir avanzando esa biblioteca. Decir, vale, pues yo le haría esto, oye, yo lo haría tal. Y al final, pues esas ayudas vienen muy bien. Esta librería la tienes en abierto, ¿no? Tengo la del curso, ¿vale? Es decir, son diferentes. O sea, la mía de trabajo siempre la voy dejando en los trabajos. Pero si hay alguna cosa que me gustaría hacer, que, bueno, aún no sé cuándo lo voy a hacer. Si me gustaría hacer, por ejemplo, modo tweets, pues ir haciendo pues una especie de, como esta biblioteca que os digo, pero más, digamos, paso a paso, en, ¿no? Además en directo, hablando con la gente, que la gente, digamos, sea esos desarrolladores, ¿no? Que den ideas. Oye, ¿por qué no hace esto la biblioteca? ¿Por qué no podría hacer esto? Y no sé, hacer como una especie, no voy a decir un prengy, porque eso yo creo que es muy potente. Pero, oye, hacer algo, algo interesante para la comunidad y que pueda aportar la comunidad. Y entonces comentas que lo usas un poco de manera privada ese proyecto, pero, bueno, no sé si sea librería o biblioteca, pero la tienes, ¿la publicas de alguna forma para luego consumirla o simplemente...? Sí, a ver, eso, tengo la biblioteca del curso, digamos, que esa sí está, por ejemplo, yo la tengo en Github y es la que voy explicando en el curso de cómo se funciona, cómo se hace y tal. Y luego, pues, por ejemplo, esta que te digo de trabajo sí es más interna de, digamos, de trabajo, que eso, pues, normalmente, pues, se puede subir, rollo en un Github privado, en un Nexus, y básicamente, pues, eso, ir subiéndole versiones para irla, digamos, pues, mejorando. Sí, porque luego esto, entiendo que ya depende un poco de la tecnología, las librerías se despliegan de una forma u otra para luego poder consumirla, ¿verdad? Sí, que yo estoy hablando aquí de Angular, pero esto se puede extrapolar a, se puede hacer una en Ríad, se puede hacer en Bue, se puede hacer en cualquier cosa, es decir, al final la idea está en reutilizar todo lo que tú haces, que lo hacemos todos los días, no tener que hacerlo e irlo haciendo flexible para que lo pueda utilizar otra gente, que esa es la idea. Sí, totalmente, hay librerías en cualquier tecnología, en cualquier lenguaje que se nos pueda ocurrir.